Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en subscribe o suscribir y créeme no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos como me vas a querer mucho y ahora sí, vamos a empezar como vieron en el título, hoy les traigo un tutorial de cómo arreglo mi cabello, cómo lo aliso qué productos ocupo para que quede de esta forma ya que ustedes me han estado preguntando demasiado sobre qué hago para que mi cabello se vea así y lo primero que les quiero comentar es que mi cabello es así lo que me hice fue un tratamiento, pronto les voy a explicar más a fondo qué fue lo que me realicé en el cabello entonces para mí es muy fácil tener este liso baba o literalmente el alisado cabe recalcar que siempre ocupo mi plancha cuando quiero literalmente un liso parejo porque ahorita de hecho lo traigo liso parejito, parejito como ven, vean y me lo corté un poquito más para que se me viera mejor el corte porque sentía que lo traía un poco largo y para seguir continuando les quiero comentar que esta es una colaboración con mis amigos de la marca Leabao ellos fueron muy amables de enviarme una plancha tenaza lo que quiero decir es que es dos en uno, o sea plancha y tenaza y me llegó en este paquetito, en este sobrebolsa mejor dicho pero vamos a sacarla esta es la plancha y tenaza que ellos fueron muy amables de enviarme no saben lo enamorada que estoy de esta plancha les voy a hablar un poquito más a fondo de la plancha y tenaza antes de entrar al video sobre mi cabello así que vamos a abrirla bueno ya la estoy abriendo vienen dos cajitas bueno aquí viene la tenaza y plancha le apago más instrucciones a mi estos guantes chicas me gustan mucho me queda un poco grande pero no me cae mal porque así me ayuda a que no me quemo al momento que me estoy planchando el cabello o lo que me esté haciendo así que es perfecto aquí está la tenaza y plancha trae este protector que me encanta creo que se llama burbuja no recuerdo en estos momentos como se llaman siempre se me olvidan como se llaman y aquí está la tenaza y plancha lo que les quiero decir es que es hermosa tiene unos acabados muy femeninos es rose gold como que aquí un gold pero como mate vienen las medidas les quiero comentar que viene con la medida 320, 355, 390 y 430 se las voy a mostrar más de cerca la primera medida chicas es ideal para cabello fino la segunda es para cabello lacio u ondulado la tercera es para rizos sueltos y la cuarta para rizos gruesos y apretados así que ya saben tienen las temperaturas correctas para tu tipo de cabello que tú tengas así que yo siempre ocupo la 355 o la 320 320 si nada más quiero un alisado o 355 si quiero un onduladito más tenue pero no tan grueso eso me encanta por aquí les voy a estar anexando más información de la planchita para no entrar totalmente de tema y mejor simplemente les voy a estar anexando van a decir ¿cómo es que es una plancha y es una tenaza? porque a simple vista parece una tenaza bueno les cuento el chiste aquí atrás trae como un clip que vean lo bajamos déjenme le doy vuelta y voilà ya tenemos la plancha o sea es fantástico y aquí simplemente volvemos a apretar subimos y ya tenemos la tenaza ¿a poco no está padrísimo eso? y es muy fácil simplemente agarras tu cabellito y lo vas alisando y vean otra cosa que también me gusta mucho de la plancha y tenaza es de que esto gira 360 vean entonces en el momento que tú te vas arreglando el cabello esto simplemente va girando no te tienes que estar preocupando de tú misma estar de que ¡ah! de esta forma y que acá no simplemente la pones y solita hace su trabajo el cable viene de una medida aceptable otra cosita también que les quiero comentar es que esta partecita de acá vienen los iones para que no tengas que preocuparte por lastimar el cabello cuando estés planchándolo ya que estos iones ayudan a que no se te haga frizz en el cabello y se mantenga un alisado o un rizo de mejor forma más estilizado así que chicas pasemos a ver cómo fue que me aliso el cabello y al final chicas les voy a mostrar mi top 3 de productos favoritos que ocupo para mi cuidado del cabello el enjuague que ocupo y el aceitito de vez en cuando ocupo diferentes aceititos así que antes de seguirme veamos qué tal me quedó el cabello el cabello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora les quiero comentar sobre mis productos que ocupo para mi cuidado del cabello. Este es el shampoo que yo en estos momentos estoy ocupando. Es de la marca Shea Monster. Es de Coconut Milk and Agassia Senegal. No sé si es la pronunciación correcta, chicas. Pero este es el shampoo que ocupo. Es 100% orgánico. No tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene nada de esas cosas que lastiman al cabello de un shampoo común de super. Este, de hecho este también, bueno aquí en Estados Unidos lo puedes conseguir en Walmart, en Target, en Friedmeier, en todo eso. Así que donde sea yo creo que también en México lo puedes conseguir. Aquí no recuerdo cuánto cuesta, este, pero no son tan caros. Ahora, les voy a mostrar mi enjuague favorito. Y es de la misma marca Shea Monster. De hecho ganó el mejor producto de belleza en Allure. He ocupado también su shampoo, pero se me acabó y no tuve oportunidad de volverlo a reemplazar. Este es de Manuka Honey Amalfura Oil Intensity Induration Conditioner. Este es buenísimo. O sea, se lo súper recomiendo. Esto es lo que hace la maravilla en mi cabello. Esto lo que te ayuda es que te repara tu cabello, te ayuda a no matificarlo, pero a tenerlo como que más estilizado. Se los juro, chicas. O sea, esto es lo que me ha ayudado demasiado en mi cabello. Lo amo. Así que te lo súper recomiendo. Vamos a hablar sobre los aceititos o más a fondo las mascarillas que ocupo en mi cabello. Una mascarilla que ocupo demasiado y también es como un acondicionador es esta de la marca Brigueo. Es el Don't Despair Repair Deep Condition Mask. Esto siempre me lo aplico después de bañarme. Aceititos que ocupo, por ejemplo, es este de Moroccan Oil. Este me lo enviaron de prueba, entonces me lo estoy acabando. A mí me gusta mucho. Esto es lo que más que nada me ayuda a que no se me haga freeze ni nada de eso. Otro aceitito que también me gusta y es un poco más económico es de Coconut Miracle Oil. Este me gusta mucho. De hecho, vean, casi me lo estoy acabando. Y por último, de repente ocupo este acondicionador como si fuera para crema de cabello. O sea, no lo enjuago ni nada, pero aplico muy pequeña cantidad. No siempre lo hago, pero de vez en cuando sí. Y bueno, chicos y chicas, espero te haya gustado mucho este video. No se te olvide que acá abajito te voy a dejar el link para que puedas ir la plancha. Espero de verdad te haya gustado muchísimo como a mí me gustó. Te la súper recomiendo. Me llegó paquete. Y me tocaron la puerta. Y cuando me tocan la puerta, fuerza se pone histérica. Y a lo peor es que a mí me asustan. Pero bueno, como les decía. Acá abajito les voy a dejar el link por si quieres adquirir la plancha. Ahorita hay un súper descuento. Así que te la súper recomiendo. No se les olvide que los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.